hola qué tal cómo están mi nombre es félix vargas es un gusto volver a verlos después de mucho tiempo en no subir vídeos en no subir contenido para acá para para youtube después de darme un pequeño tour express ya vieron en los anteriores vídeos que anduve en otras partes ahí y próximamente vamos a continuar dándole más en alguna otra parte les quiero compartir una receta que a mí en lo personal me encanta bastante hoy por ser el mes patrio que por cierto hace un año atrás también grabé un vídeo específicamente parecido a este en donde hablo de las fiestas patria pero del año pasado les voy a compartir una receta que para mí en lo personal me encanta bastante y porque no deja basta de tanto bla 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 y hay que mejor ir a la receta vamos para hacer este tipo de receta de mes patria vamos a ocupar siete chiles dos tomates y una cebolla vamos a picar primero los tomates o los jitomates como no sé ustedes lo quieren llamar vamos a picarlos bien 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 de una manera muy uniforme no tiene que quedar perfecto tiene que picarlos bien pues tómanse su tiempo lo estoy haciendo rápido porque es la magia de la edición una vez que estemos picados los tomates o los jitomates vamos a vaciarlos en un recipiente aparte para que nos dé chance el poder echar más cosas o partir los demás ingredientes en este caso voy a agarrar los al final siempre no voy a picar solamente seis chiles vamos a aplicarlos de una manera esta técnica me la enseñó mi madre por cierto saludos mamá ya aprendí a cocinar y los agarró de tres en tres para que sea más rápido y más fluido o sea es una receta súper fácil y muy rápida una vez que tenemos partidos los chiles igual los apartamos en el mismo recipiente en donde están los tomates o los jitomates toque el turno de la cebolla igual no vamos a ocupar toda la cebolla solamente un pedazo nada más igual como el tomate vamos a picarlo de una manera y así uniforme y a qué bonito se ve así así obviamente es la magia de la edición no lo puedo partir de esa velocidad igual vaciamos en el recipiente al final nos tiene que quedar una mezcla de todos los ingredientes ahí en el recipiente ahora viene la parte súper especial que es la carne esta es una pulpa de res es 10 millos más que nada y ya viene picada ya la súper que en donde surto mi mandado mi despensa vaya ya dan esta carne así picada no voy a decir marcas porque ustedes creo que ya saben a qué súper me refiero después vaciamos aceite en la sartén y espartimos el aceite en todo el sartén para que para que ya se quede uniforme y no se nos pegue la carne y bien la parte más más divertida que es agregar la carne al aceite si eres miedoso para el aceite entonces no te recomiendo hacer esto o mejor hazlo con cuidado porque el aceite a veces llega a salpicar baño mira no más eso es fútbol música maestro de fútbol mira no más son esas imágenes que puedes saborear que puedes oler uff papa uff bueno tiene que quedar cocinada la carne a mí en lo personal me gusta agregarle algunos condimentos que es ajo en polvo y sal e igual hay que revolverlo lo suficiente para que no se nos pegue la carne una vez que la carne ya esté cocida vamos a proceder a echarle los ingredientes que son los tomates los chiles y la cebolla todo 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 sin miedo así porque al final de cuenta lo vamos a revolver todos y vaya esta receta en este mes patrio de verdad salva mucho de apuros para unos ricos tacos y también para una rica fiesta para este mes patrio la verdad se lo merece bueno espero les haya gustado esta receta para mí en lo personal me gusta mucho así como esta camisa que traigo que por cierto me la regalaron gracias gracias me la regaló una de mis mejores amigas gracias por cierto les espero que les haya gustado este vídeo si es así regálame un buen like si tomas no maneje y disfruta de estas fiestas patrias en compañía de tus seres queridos y evita los excesos sin nada más que decir me despido y nos vemos hasta un siguiente vídeo chao chau 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 chau